Un alumno de la Universidad Nacional de Piura nos envió estas imágenes a través de nuestra central de denuncias WhatsApp. Se trata de un aula de esta casa de estudios en donde se puede ver cómo los alumnos estudian hacinados. Más de 70 alumnos en un salón, señala nuestro indignado usuario que asegura que esto es antipedagógico y también sumamente inseguro y es que ante una emergencia no hay espacio entre las carpetas para poder evacuar y salir de forma rápida. Mira cómo están los alumnos también en esta semana. Así es, están uno pegado al costado del otro. Por supuesto pidieron a las autoridades tomar cartas en el asunto. Gracias por escribirnos al 940-590-470. La central de denuncias de Panamericana está a su servicio.